Estaba un hombre ciego en el camino y nadie le quería compasión Vivía como un pobre patapundo, cargando su miseria y su dolor Buscaba amor y nadie se lo daba, era muy triste su condición De pronto Cristo pasó por el pueblo y entonces aquel ciego exclamó Jesús, hijo de Dios, apiádate de mí, hazme el milagro para que yo pueda ver Quiero mirar la luz de un nuevo amanecer, yo sé que puedes, oh Señor, respóndeme Y entonces el Señor muy compasivo, los ojos de aquel ciego huelabrió Le dio su segunda nueva esperanza y todos sus pecados perdonó Amigo, si te sientes confundido y vives sin saber por qué vivir Te invito a que conozcas a mi Cristo y entonces tú también podrás decir Gracias te doy, Señor, por tu divino amor, eres mi luz Mi paz eres mi inspiración, contigo alegre, siempre por la vida voy Por eso gracias, muchas gracias yo te doy 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 De la miseria en que tú vives Dios te quiere rescatar, cambiar tu tristeza en gozo Y colmarte de felicidad Solo resta que tú lo quieras y le des una oportunidad Ya no dejes de ser tu orgullo, necesitas humildad Ya por favor no te quieras tanto, aprovecha esta oportunidad Ya no le hagas caso al diablo y victorioso tú serás Solo resta que tú lo quieras y le des una oportunidad Ya no dejes de ser tu orgullo, necesitas humildad En Jesucristo está la respuesta, en él hay felicidad Él endulzará tu vida y tu miseria cambiará Solo resta que tú lo quieras y le des una oportunidad Ya no dejes de ser tu orgullo, necesitas humildad Todo resta que tú lo quieras, necesitas humildad Todo resta que tú lo quieras y le des una oportunidad Ya no dejes de ser tu orgullo, necesitas humildad Necesitas humildad, necesitas humildad Necesitas humildad Nunca, necesitas humildad Que tú lo quieras y le des una oportunidad Ya no dejes de ser tu orgullo, necesitas humildad No dejes de ser tu orgullo, necesitas humildad De la muerte resucitó, victoria por Jesucristo, de la muerte resucitó. Resucitó, resucitó, al día tercero resucitó, 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 al día tercero resucitó, resucitó. Resucitó, al día tercero resucitó, porque él vive y tengo vida eterna, porque él vive y yo me voy con él, porque él vive y tengo esperanza, porque él vive y tengo el poder. Cristo vive y yo lo siento allá atrás, Cristo vive y yo lo siento aquí, Cristo vive y puede preguntarme, Cristo vive, porque él vive en mí. ¡Victorioso es Jesucristo, de la muerte resucitó! ¡Victorioso es Jesucristo, de la muerte resucitó! Resucitó, resucitó, al día tercero resucitó, resucitó, resucitó. Resucitó, 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 resucitó. Yo lo siento en gana, Cristo vive, yo lo siento así Cristo vive, puedes preguntarme, Cristo vive, porque Él vive en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Yo vivo en la tierra sin bienes algunos Mi único tesoro es tener a mi Dios Palacio no tengo dinero ni bienes Solo la esperanza de un lugar mejor Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Yo iré a morar Si no tengo nada y si nada valgo Yo sé que estaré del sol más allá El pobre y el rico Que en Cristo han creído Tienen una patria Del sol más allá En Dios no hay razas Ni tribus ni lenguas Todos estaremos Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Yo iré a morar Si no tengo nada Y si nada valgo Yo sé que estaré Del sol más allá 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 Y no me digas que no, a ti te falta Jesús Bien sabes que lo necesitas, desde que te alejaste No has podido ser feliz Y aunque finges alegría, tu sonrisa no es sincera Pues te hace falta su amor Te hace falta oír su voz, necesita su perdón A ti te falta Jesús A ti te falta Jesús Y no trates de ocultarlo Reconoce que fallaste Dispuesto está a perdonarte Él nunca te abandonó Aunque tú de él te alejaste Pero si le pides perdón Dispuesto está para amarte A ti te falta algo Y no me digas que no A ti te falta Jesús Bien sabes que lo necesitas Desde que te alejaste No has podido ser feliz Y aunque finges alegría, tu sonrisa no es sincera Pues te hace falta Pues te hace falta su amor Te hace falta oír su voz Necesita su perdón A ti te falta Jesús A ti te falta Jesús A ti te falta Jesús Y no trates de ocultarlo Reconoce que fallaste Y no trates de ocultarlo Dispuesto está a perdonarte Él nunca te abandonó Aunque tú de él te alejaste Pero si le pides perdón Dispuesto está para amarte A ti te falta sincera A ti te falta sincera Y no trates de ocultarlo Cualquier Y no trates de ocultarlo Y no trates de ocultar Y no trates de ocultarlo Y no trates de ocultar Cuando pienso en donde tú me has puesto, lloro. Cuando pienso hacia donde tú me llevas, lloro. Y ni llorar de felicidad, por eso lloro. Yo no era nadie y ahora soy alguien, lloro. Lloro cuando recuerdo en donde me encontraba, lloro. Cuando viene la duda a mí, solo recuerdo. Que no era nadie y ahora lo soy, por eso lloro. Lloro cuando recuerdo. Lloro cuando recuerdo. Lloro cuando recuerdo. Lloro cuando recuerdo. Muchas veces me pasas por parajes tristes. Lloro cuando recuerdo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El matrimonio nos instituyó, nada ni nadie separarlos puede. Solo tienes que ceder y tienes que comprender, piensa en tus hijos y en Dios deja tus cargas. Gracias por ver el video. Si el diablo te hace creer que no hay remedio ya, que la planta del amor se ha secado ya. Ni tus hijos te detienen, tu testimonio ya no importa, piensa que en Dios hay solución. El matrimonio nos instituyó, nada ni nadie separarlos puede. Solo tienes que ceder y tienes que comprender, piensa en tus hijos y en Dios deja tus cargas. Piensa en tus hijos y en Dios deja tus cargas. Te doy gracias Señor Jesucristo por haberme apartado del mal. Hoy mi alma se llena de gozo porque tu palabra habla de amor y de paz. En cambio en el mundo solo hay maldad, en cambio en el mundo solo hay maldad. Te doy gracias Señor Jesús, te doy gracias Señor Jehová. Yo me siento muy satisfecha porque mi vida en Cristo está, porque mi vida en Cristo está. Hoy te pido Señor que perdones a los seres que no te conocen. Porque ellos andan en tinieblas pero tú eres luz. Y alumbras los pensamientos porque tú eres luz de la salvación. Porque tú eres luz de la salvación. Te doy gracias Señor Jesús, te doy gracias Señor Jehová. Yo me siento muy satisfecha porque mi vida en Cristo está, porque mi vida en Cristo está. Yo me siento muy satisfecha porque mi vida en Cristo está, porque mi vida en Cristo está. No te doy agradecería, porque mi vida en Cristo está, porque mi vida en Cristo está. Tu amor, cuando hoy elτο un flor mañanero nos despierta con sus rayos de luz. Cuando un niño nace en el mundo, cuando tiene vida una flor, cuando tiene vida una flor, cariño, es por una razón, esa razón eres tu señor, canta toda la creación, también mi alma con devoción, te rinde adoración, todos debemos reconocer, que por doquiera está su poder, él es la vida, él es amor, es este mundo la gran razón, por eso mi alma con devoción, te rinde adoración. Cuando un niño nace en el mundo, cuando tiene vida una flor, cuando canta un patadillo, es por una razón, esa razón eres tu señor, canta toda la creación, también mi alma con devoción, te rinde adoración, todos debemos reconocer, que por doquiera está su poder, él es la vida, él es amor, es este mundo la gran razón, por eso mi alma con devoción, te rinde adoración, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, es Dios la gran razón, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, es Dios la gran razón, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, es Dios la gran razón. ¡Suscríbete al canal! 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 ha cambiado mi vida, ya no tengo sed, ya no tengo la muerte a Jesús, ha saciado mi sed. Música Y si tu alma aprienta y sediente está, hoy te invito a la tuente, de agua viva. Música Y si tomas te aseguro que jamás se tendrás. Música Ya no tengo sed, ya no tengo hambre, ya Jesús ha cambiado mi vida. Música Ya no tengo sed, ya no tengo hambre, ya Jesús ha saciado mi sed. Música Música Ya no tengo sed, ya no tengo hambre, ya Jesús ha saciado mi sed. Música 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 ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti en este mundo sin amor? Andaría vagando sin saber a dónde ir con mi corazón cargado de ansiedad Andaría vagando como un loco sin sentir de tu mano santa me brinda su amistad ¿Qué haría sin ti? Pues solamente tú me das felicidad ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti en este mundo sin amor? Andaría vagando sin saber a dónde ir conmigo Andaría vagando sin saber a dónde ir con mi corazón cargado de ansiedad Andaría vagando como un loco sin sentir de tu mano santa me brinda su amistad ¿Qué haría sin ti? Pues solamente tú me das felicidad ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti en este mundo sin amor? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti en este mundo sin amor? Sin amor Sin amor Quiero yo cantar Quiero yo cantar Quiero yo cantar Quiero yo cantar Quiero yo alabarle Por sus maravillas Por la salvación Que me dio aquel día Quiero yo cantar Con el corazón La paz que en el mundo no pude encontrar para mí Solo Cristo me la pudo dar Solo Cristo me la pudo dar Entre la inmundicia Ahí me encontraba Entre la basura Allí estaba yo Mi alma sedienta Mi alma sedienta Clamaba Encontré a mi Cristo Y Él me rescató Quiero yo cantar Con el corazón La paz que en el mundo no pude encontrar para mí Solo Cristo me la pudo dar Solo Cristo me la pudo dar Solo Cristo me la pudo dar Quiero yo cantar Con el corazón La paz que en el mundo no pude encontrar para mí Solo Cristo me la pudo dar Solo Cristo me la pudo dar Solo Cristo me la pudo dar Me la pudo dar Me la pudo dar Soy feliz Quiero yo cantar Te sientes hueco por dentro Solo Cristo me la pudo dar Hay un vacío muy grande en ti No vives tan solo existes Y ya lo has probado todo Te sientes solo y muy triste No quieres vivir así Ya no sigas sufriendo Escucha esta invitación ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes rendido? ¿Estás sufriendo porque quieres? Dile que vienes muy herido Dile que el diablo te golpeó Y que vienes arrepentido Él te tomará en sus brazos Y te dará felicidad Te sientes hueco por dentro Hay un vacío muy grande en ti No vives tan solo existes Y ya lo has probado todo Te sientes solo y muy triste No quieres vivir así Ya no sigas sufriendo Escucha esta invitación ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes rendido? ¿Estás sufriendo porque quieres? Dile que vienes muy herido Dile que el diablo te golpeó Y que vienes arrepentido Él te tomará en sus brazos Y te dará felicidad ¡Suscríbete! 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 Música Que está allá arriba, si del sol, si más allá Donde me espera mi Jesús En la mansión eterna llena de luz Yo subiré, sí subiré Con los ángeles allá arriba subiré Yo subiré, sí subiré A contemplar a mi Jesús Yo subiré y alegre voy Junto a Jesús Y ya no quiero apartarme de su luz Porque mi anhelo es llegar Allá la gloria donde el llanto acabará Yo subiré, sí subiré Con los ángeles allá arriba subiré Yo subiré, sí subiré A contemplar a mi Jesús Yo subiré Música Música Yo andaré, sí andaré En las pisadas de Jesús Caminaré para llegar a la eternación Donde los santos cantan Donde los santos cantan Ya dice canción Yo subiré, sí subiré Con los ángeles allá arriba subiré Con los ángeles allá arriba subiré Yo subiré, sí subiré Yo subiré, sí subiré A contemplar a mi Jesús Yo subiré Música Jehová se manifestó A mí hace mucho tiempo Diciéndome estas palabras Que me han dado tanto aliento Con amor eterno te amé Música Por tanto que por ti mi vida yo la encontraré Por tanto te prolongué Mi misericordia Música Con amor eterno te amé Música Canto que por ti mi vida yo la entregué Música Música Y entonces lo oí decir Y entonces lo oí decir Una madre no puede olvidar Música 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 Yo sé que Cristo me está esperando Música 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 Jesús, Jesús jamás podrá abandonarnos, si hasta la muerte le somos fiel. Si no le aceptas de él no te obliga, pero te espera el fuego eterno, si no le aceptas de él no te obliga, pero te espera el fuego eterno. Si estoy muy triste él me da consuelo, si estoy enferma él me da salud, por eso debemos ser sinceros, nunca debemos pagarle más, él es la estrella que me ilumina, por el sendero en donde voy, Cristo me guía por mi camino, es mi esperanza en medio del mal, Cristo me guía por mi camino, es mi esperanza en medio del mal. Gracias por ver el video. 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 Hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová, gloria al Señor. Y nos vamos con esto que dice, ¡así! Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. Que no se temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. ¡Aleluyame! 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 Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. ¡Aleluyame! 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 Música Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto, yo canto, yo canto como David Esto es para ti Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.